Música Amigos, lo logramos Estoy muy contento de poderles compartir Ya lo voy a conocer en las redes sociales Y seguramente ya lo han visto ahí en internet Pues si, está confirmado el estreno De la segunda temporada de Jalas o Terrajas Si, lo logramos Es algo que queríamos muchas personas Es algo que ustedes Los que me han apoyado durante todo este tiempo Pues estaban también empujando Y que además, así de sencillo Gracias a que ustedes le dieron play A la primera temporada de Jalas o Terrajas en Prime Video Pues ahora, justamente Amazon Prime Me confirmó que sí se hacía la segunda temporada Que filmamos, que grabamos A principio de año, a principio de este 2024 Y hasta ahora se los puedo compartir ¿Saben lo que es difícil no decir nada Y hacerles spoiler? Pues me aguanté las ganas y con esas ganas Se los comparto ahora sí ¿Cómo pasó? ¿Cómo se involucró de nueva cuenta Facundo? Adal Ramones, un servidor ¿Y quiénes serán las personalidades que verán en esta temporada? Aquí se van a enterar de todo Un poquito del detrás de cámaras De lo que sucedió para que pudiera hacerse realidad esta serie Esta nueva temporada de Jalas o Terrajas La segunda temporada Y además, en los próximos días Les iré compartiendo anecdotarios Del detrás de cámaras de cada uno de los episodios Porque vale muchísimo la pena Y una sorpresa para el gran final Está pasado de lanza Un poquito Pero vale la pena ¡Me he vuelto al auto! Los episodios estarán disponibles En Prime Video A partir del 20 de septiembre Creo que van a subir 3 de madrazo Después, el siguiente viernes Otros dos Y después, el otro viernes El sexto y último Entonces les iré compartiendo Los anecdotarios Del detrás de cámaras De cada uno de estos episodios Porque sí, estuvieron increíbles Como ustedes lo saben Y si no lo saben Se los comparto Aquí me toca ser el escorpión dorado O sea, parte del talento De este De las caras De este proyecto Y también soy productor Soy parte de una maquinaria Hermosa Y muy chingona Que es liderada por Mary Leguizamo Y que hay un montón de gente Que vale la pena Y que, híjole Me faltaría gente Si empiezo a mencionar nombres Me van a faltar Y luego si no digo a René Y luego si no digo a Armando Y luego si no digo a Jorge Y luego si no digo a todos los que están Metidos en esto Pues se me van a arder Entonces El punto es que Sí, se hizo la primera temporada Y la primera temporada Fue un éxito Finalmente habrá detractores Siempre Pero pues los detractores Los haters Son los que Pues no te siguen Los que nada más les gusta Tirarte mierda Y quieren que le vaya mal A tu proyecto El porcentaje de hate No se compara Con el porcentaje de apoyo Y de gente que le gustó La serie pasada Si ustedes no la han visto Vayan a verla En este momento En Prime Video No importa el lugar Donde me estés dando play En cualquier lugar del planeta Está en Amazon Prime Jalas o Terrajas Donde básicamente Si ustedes nunca lo han visto Es una serie de retos extremos Divertidos Cagados En los que se enfrenta Facundo contra Scorpión Dorado Cada vez que uno de esos dos muchachos Pierde un reto Es castigado por el otro Cada episodio Tiene una celebridad invitada Y al final de todo este desmadre Hay una lana que se dona A una institución Previamente acordada Una la tiene Facundo Otra la tenía yo Y bueno El que ganara Se lo donaba todo Todo el dinero acumulado A esa institución Le fue muy chido ¿Cómo te das cuenta Que a una serie En streaming Le va chido? Aunque los números Pues siempre son Ocultos Siempre son privados Porque ni Ni Amazon Prime Ni ninguna otra Plataforma streaming Publica los números Ellos obviamente Tienen sus tabuladores Y sus mediciones internas Como datos culturales ¿Qué es lo que se mide? La cantidad de gente Que llega por primera vez A la plataforma Gracias a este contenido O sea Sacan el contenido Y obviamente Tiene que coincidir La fecha En la que están publicando esto Para ver cuántos nuevos suscriptores Llegan a la plataforma Ese es un criterio Otro criterio De los que ya son Suscriptores de Amazon Prime Bueno ¿Cuántas personas Van y ven la serie? Van y le dan click Y luego De esas personas Que le dieron play Que le dieron play A esos episodios ¿Cuántos episodios vieron? Vieron los episodios completos ¿Terminaron la serie completa? ¿O no? Esos criterios Esos tres criterios Son las grandes pruebas Que tiene que pasar Una serie streaming Para que sea considerada Un éxito Y para que sea renovada Para una segunda temporada Obviamente En su momento Pues no va sabiendo Los números En tiempo real Pero lo que todos Estábamos viendo Es que Jara Sotorrajas Se mantuvo En primer lugar De tendencias De lo más visto En Amazon Prime Durante muchas Muchas semanas Eso estuvo increíble Y estaban producciones Nacionales E internacionales Y lo más visto Era esto Entonces Eso estuvo re chulo Ya nada más quedaba esperar Ya nada más Yo estaba a la expectativa De saber Si nos iban a renovar A una segunda temporada Ya teníamos Algunos planes De hacia dónde Podría ir la serie Hacia qué otros invitados Podríamos incluir Y llegó el momento Llegó el momento esperado De hacer como Un balance general Que se hizo bien Que se hizo mal Que puede mejorar Que podemos cambiar Que debemos de conservar Si o si Y todo eso Teniéndolo ya Este acomodadito En la mesa Para que cuando nos dijeran Los que se encargan De aprobar las cosas Pues le diéramos con todo Y aprendamos justamente De esos errores Y aprendamos también Y conservemos Todos esos aciertos Total que me dicen Que sí Me dicen ¿Sabes qué Alex? Adivina qué Está confirmada La segunda temporada Vamos a grabarla Ok ¿Qué hacemos? ¿No? Finalmente Este tipo de formato Se le llama Non-script O sea Que no tiene guión Son series Que no tienen guión Que no son Una especie De reality show Entonces tienes que encontrar Una justificación Para desarrollar más La historia Y que no sea Como repetitiva Entonces pues bueno Por un lado Te inventas más juegos Te inventas más retos Sabemos que hay muchas más estrellas Que pueden ser invitadas Muchas más celebridades Y entonces pues wey Vamos a darle Tal vez lo único Que hacía falta Era una justificación Dentro de la ficción Dentro del concepto Que existe Que es un reality show ¿Cómo ficcionamos Y cómo justificamos Que el escorpión Otra vez Quiere agarrarse A madrazos Con alguien O cómo justificamos El regreso De Facundo Porque el que salió Ganón fue el escorpión ¿Y qué pasaría Si le queremos subir La vara un poquito más E invitar a otra persona Que en este caso Fue Adal Ramones Una de las máximas figuras Del mundo del entretenimiento En nuestra historia En México En Latinoamérica Se unió al proyecto Por un lado A ver El escorpión Bueno yo soy productor Yo Alex Montiel Soy productor El escorpión yo lo hago Entonces pues bueno Me interesaba mucho Que estuviera el escorpión En el proyecto Y finalmente El escorpión siempre Se ha caracterizado Por ser un catalizador Un provocador De situaciones En las que echan Dar a la gente En las que en esta ficción Y en este desmadre Amarra navajas Uy ya no supiste Lo que dijo Fulanito de ti ¿Me explico? Todo este tiempo Es parte de los rolling acts De los chistes constantes Que hago En exclusiva Fulanito Obvio a sutanito Y entonces ya los empieza a amarrar En mi exclusiva Dice que chiquen a su madre Todos los que la critican Si es cierto Entonces La esencia del escorpión Es esa Nada más hacía falta Digamos que establecer Que de nueva cuenta El escorpión Iba a ser de las suyas De esa manera Entonces Ahí estaba ese primer elemento Después Que chingón Haberme topado Con un güey Como Facundo ¿En qué sentido? Pues bueno Tú puedes hacer proyectos Con tal o cual persona Que puede o no funcionar Pero más allá de funcionar A nivel contenido Y a nivel estratégico Etcétera Etcétera También Para mí por lo menos Es súper importante Las personas con las cuales Trabajo Las personas con las cuales Paso tiempo Y me involucro con ellos A nivel personal Y a nivel laboral Aquí Y el hecho De haber tenido Esa experiencia Como Facundo El balance General fue Güey Me la pasé Increíble Este cabrón Es súper buen pedo Está muy chistoso Y deja tú lo chistoso Güey Siempre está dando El extra Para poder provocar Esas situaciones Si ustedes Vienen los anecdotarios Pasados De la primera temporada Pues yo se los decía De repente estaba Una situación En la que tú En el papel Podrías decir Es una situación X Ni siquiera en el papel Ya estando ahí Es una situación X Pero hacía falta Ese achispa Ese fuego Que le podía poner El escorpión O que le podía poner Facundo Si uno de los dos No le ponía Ese extra Ese desmadre No iba a funcionar Y no pasaba nada En esa ocasión Fue súper natural Y entonces llevábamos Esta situación A otro nivel De desmadre Y otro nivel Para que la gente Se cagara de risa Para que pasaran cosas Güey Y eso estuvo increíble Nos la pasamos Poca madre Y entonces yo ya Conociendo el trabajo Más cercano de Facundo Porque casi siempre Que habíamos hecho cosas Había sido Yo entrevistándolo O invitándole A alguno de mis videos O yo Como público Como compa No viviendo El día a día Con él Porque en el día a día Pues vas conociendo A las personas Si llegan tarde Si tienen mala actitud Si son mal pedos Si son envidiosos Hay un chingo De posibilidades Para que las cosas No salgan Como tú las esperas Y bueno Con Facundo Híjole Podría decirles Que fue un gran compañero Fue un gran elemento Para esta primera temporada Y entonces Lo fuimos platicando Y lo fuimos Como aterrizando Y decíamos Güey Es que sí tiene que estar Facundo Tiene que estar Facundo A pesar de que empezamos a decir Ok Esto podría ser Como si fuera un torneo En el que se enfrentan celebridades Y pudimos haber agarrado Tal vez a otra pareja Pero al final del día Lo que nos daba Facundo Queríamos conservarlo Como se los dije Hay cosas que se pueden mejorar Y hay otras que se tienen que conservar Entonces empujamos con todo Para que Facundo Se quedara en el proyecto Y bueno Una cosa es lo que nosotros Digamos Lo que nosotros Estemos proponiendo Y otra cosa también Es lo que diga El buen Fac Se lo propuse Se lo compartimos Y dijo que sí Hacer una segunda parte En la que otra vez El escorpión y Facundo Se agarren con retos nuevos Estaba atractivo Porque finalmente Serían retos nuevos Y situaciones nuevas Sería una especie de revancha Pero Dijimos Ok Abramos la posibilidad Para que empiece a llegar Un montón de gente por acá ¿Qué pasaría Si el escorpión En este rollo que les decía De amarrar navajas Y de echar a andar a la gente Por alguna circunstancia Agarrara a Facundo Y a otra celebridad A esa altura A ese nivel De trayectoria De importancia De seguidores Etcétera Los pusiera a andar Y echar a desmadre Entonces empezamos a buscar A esa otra persona Para mi propuesta Trate de combinar El cerebro con el corazón ¿No? Porque finalmente Es un proyecto Pues mío Que me encantaría Que durara mucho más Más tiempo Entonces ¿A quién podría yo Anexar A este proyecto? Como se los dije En su momento Facundo tiene ciertas Características Que le aportan Entonces no puede ser Menos que Facundo ¿Me explico? No puede ser alguien Más chafa que él Si no tiene que estar Un güey A la misma altura Adal Ramones Es uno de los grandes Referentes De la comunicación Del entretenimiento Desde hace muchísimos años Y siempre será recordado así Es un cuate que A pesar de que Estamos viviendo Súper acelerados Estos tiempos De los contenidos Y que es bien fácil Quedarte obsoleto ¿No? Ya que de repente Nadie se acuerde de ti Pues el caso De Adal Ramones Que fue en su momento El güey más exitoso En la televisión mexicana Y de Latinoamérica Se ha mantenido vigente Se ha mantenido vigente A través de las películas En las que actúa A través de los monólogos De los shows en vivo De muchas otras cosas En mi lista siempre estuvo Hasta arriba Adal Ramones Con Adal tengo buena amistad Pero es una amistad Curiosa Porque vuelvo a lo mismo No es una persona Con la cual me vaya a comer diario Ni cada semana Ni cada mes Pero cada vez que nos vemos Nos saludamos con mucho cariño Me ha invitado a sus shows De repente nos echamos Algún mensajito O sea siempre existe Existió una muy buena onda Desde que empezamos A platicar mucho más A nivel personal Y que empezamos a echar Mucho más desmadre juntos Y que me empezó a ubicar En este mapa Del mundo del entretenimiento Siempre existió Hablando de Que es una figura Con muchos años de trayectoria Pues siempre existió Una especie de De reconocimiento Tal vez Si a mí O si no reconocimiento Esa empatía Hacia lo que yo hacía Esa empatía A que si yo le mando Un mensaje Él me respondía Esa empatía A que A saludarnos Con cariño Cada vez que nos veían Y entonces Le hablo Y le digo A ver Adal Se trata de este pedo Y necesito una persona Con estas características Es un tributo A las personas Que están participando En esto Y el elenco principal Son tres personas Nada más Y bueno Yo no sabía en ese momento Por lo menos Este ya después Me enteré un poquito más De su historia Son compadres Son compadres Compadres Adal y Facundo Así de que uno es padrino De la hija del otro Entonces Pues ya existía Una historia Ojo No quiere decir Que la amistad Haya sido intachable Durante todos estos años Ya le preguntaría En su momento Que tal se llevaba Con Facundo Como para echar desmadre Y bueno La respuesta fue positiva El punto es que lo invito Y me dice que sí Le planteo la situación La escucha Me pregunta 450 mil 897 cosas Y se la respondo Ojo Estoy diciendo Que me preguntó Muchas cosas No que me dejó Como en la duda Mucho tiempo Porque me atrevería A decir que No sé si Exagerar Y decir que en la misma Llamada me dijo que sí Pero por lo menos Esa misma semana Me respondió Y lo único Que teníamos que hacer Como siempre Era cuadrar tiempos Porque yo le estaba hablando A mediados del año pasado Para grabar A finales del 2023 Y él ya tenía confirmada Toda una temporada De la obra de teatro De los fantasmas De Scrooge Él era el protagonista De Scrooge Y ya tenía vendidas No sé cuántas funciones Y entonces terminamos Grabando a principios Del 2024 ¿No? Ya como que cuadramos Los tiempos de Adal Los tiempos míos Los tiempos de Facundo Pero estuvo de poca madre Pero lo que estuvo Bien chido Es que existía Un interés real De parte de todos Los involucrados Para ser parte De este proyecto La producción Para que Adal Ramones Pudiera ser parte De esta segunda temporada Igual que Facundo Igual que su servilleta Y Adal Ramones Y Facundo Dentro de todos los proyectos Que tienen siempre Porque siempre tienen Programas de televisión O tienen alguna filmación O algo Hicieron un espacio Tan suficientemente largo Para que se pudiera hacer Tres semanas de filmación Por lo menos O sea Si es un pedo cabrón De repente decir Apártame tres semanas No mames No sé si fue tres semanas O un mes Entonces si era cabrón O sea Si se requiere que Hagamos pausa De todo lo que tengamos En el camino Para decir Ok Vamos a darnos tiempo Porque esto lo requiere Para realizar Todos estos retos Y ojo wey A ver Si Facundo está crunchy Adal Ramones Hablo de que Estamos Estamos platicando Que son diferentes generaciones Y más allá de la edad Ahorita hablemos de la edad Pero más allá de la edad Lo que a mí me gustó Siempre Es que se combinaban Las distintas generaciones De contenido Y hasta estilos En los que En los que Hacíamos entretenimiento Adal hizo En otro rollo Una cantidad De cosas extremas Muy cañonas Y Facundo Hizo una cantidad De cosas extremas E irreverentes Muy cabronas Entonces Los estilos Aunque compartieron Generación de televisión Muchas veces Los estilos Eran distintos Pues igual A Adal Ramones Nunca lo va a saber Que se encuere Como Facundo Wey Porque ese wey A la menor provocación Ya enseña las nachas Entonces Eran estilos distintos Pero a la vez Estaba padre Enfrentarlos Para que se mostrara Esa parte Adal ya tiene sus años Cabrón Como se los dije Hizo de todo Hizo unos stunts Cabronsisimos Se aventó Del bungee Se aventó En una escena de acción En donde el carro Se voltea Y algunas madres así Loquísimas wey Pero les estamos hablando De hace 24 años 25 años wey 20 años por lo menos No es lo mismo cabrón No sé si estoy diciendo Una obviedad Pero A huevo Te pasa factura La edad A todos Y una de las cosas Que más me gustó Que ya se los iré Platicando Muy en específico Mucho más detallado Fue Que nunca dijo El pinche Adal Ramones No a Entrarle A la altura Y al nivel Que le entraba El otro pinche Loco de Facundo Les hablan Una cuestión De los retos De lo que involucraba Físicamente Hacer cada uno De estos retos Como se los estoy diciendo Y tal vez lo intuyan A diferencia De la primera temporada En esta ocasión Me tocó ser más El conductor Ser más el host Y los que se agarraran A chingadasos Eran más Facundo Y Adal Entonces yo provocaba Las cosas Y en la compañía De los diferentes Cómplices Que fui invitando A que fueran parte De esta temporada Pues estoy ahí Provocando las situaciones Y cagándonos de risa De lo que está sucediendo Como fue la temporada pasada Me dediqué A invitar a gente Que le tengo estima Que le tengo confianza Y que creía Y que creía que venía Que venía al caso Y hacer una combinación Bien chida De personalidades Que no fueran De un estilo solamente Sino que hubiera Una paleta de gente Que también Vuelvo a lo mismo Que aportaran Cosas distintas Cada uno de ellos En esta temporada Verán Chequen la variedad Wey Christian Chávez Actor Cantante Miembro de RBD Etcétera Etcétera También está Ojitos de huevo Estando pero Creador de contenido Fue protagonista De su serie En Netflix Es uno de los talentos Más chingones del mundo Y lo más importante Hace el bien Sin mirar a quien Gracias Alexis También está Kaeli Youtuber Primera generación Cantante Modelo Etcétera Etcétera Kaeli Está presente En esta temporada Jordi Rosado Si Jordi que se ha reinventado En internet Y que tiene Mucha historia Con Facundo Y con Adán Ramones Y si hablamos De historia Involucramos A las hijas De Adán Y de Facundo En uno de los episodios Más épicos De la historia De esta temporada Ya verán De qué forma Involucramos a las hijas De Adán Y de Facundo Y también Obviamente Empujando esta Variedad de personalidades Otra invitada especial Es Paola Rojas Ha sido conductora Panelista Mucho tiempo De las netas divinas Pero obviamente La conocimos mucho más En su parte serie Que es lo que hemos visto En los últimos años De ella Siendo una de las conductoras De noticias Más importantes Del país Pero tiene un pasado Muy desmadroso Con toda la banda De W Radio Con Videgaray El Estaca Y con cualquier cantidad De pinches delincuentes Que estuvieron En esa generación Con ella Entonces a Paola Yo la conozco Desde Planeta 3 Esa Chaleco Cuando iniciaba yo En Televisión En el 2004 Entonces se dan cuenta Del abanico De posibilidades Y de la cantidad De gente involucrada En este proyecto Todos ellos Aparecen en un episodio Cada uno de ellos Va teniendo su propio episodio Para ser parte De este desmadre En el que hubo De todo tipo de Retos Unos muy asquerosos Unos muy extremos Unos hasta peligrosos Aprovechando para dar También guiños Y un taco de ojo A locaciones bien chidas De nuestro país No solamente estuvimos En foros Sino también estuvimos En locaciones Del viejo oeste Que han sido También locaciones Para grandes westerns Del cine de Hollywood Estuvimos en el desierto De Durango Estuvimos en el lago De Teques Estuvimos en En la ciudad de México Fue una experiencia Bien chingona Y poder convivir Con todos los que les estoy diciendo También está bien padre Porque no solamente Estábamos Como en estas veces Que es como mucho más rápido Y mucho más casual Que platico con un montón De gente que del entretenimiento Pero es de pisa y corre La plática Aquí venimos a trabajar todos Y nos la pasamos De poca madre Y además obviamente El hecho de conocer Todavía más profundo Al pinche Facundo Y ya trabajar Hombro a hombro Y compartir pláticas Con Adal Ramones También estuvo de poca madre Adal Ramones Que es un Monolegue andando Ya se los iremos platicando Y lo verán Hemos estado haciendo entrevistas En diferentes medios De comunicación Adal es un wey Que tiene un chingo De historias wey Y además está En un momento De la vida En que les gusta Compartirlas Entonces Habla hasta por los codos Wey Entonces Lo bueno Lo bueno es que tiene Al lado a Facundo Y a su servilleta Que también platicamos Chingón Entonces arma buen desmadre Pero si Habla un chingo Finche Adal Era muy cagado O sea Hablando de esta parte En la que cada quien Va aportando Les platico algo De Adal Ramón Como todos Siempre andamos corriendo Y entonces Les hago este contexto Porque pues Adal decía Wey Ando en chinga Tengo poco tiempo Vamos a platicar Acerca de tal cosa Cuando estamos planeando Las cosas Vamos a platicar Acerca de tal reto De tal episodio Y entonces Planteábamos una situación Y entonces Adal decía Muy bien Pero que tal Si de repente Yo le hablo a Alex Y le digo Alex como estas Hola Alex como estas Te saluda Adal Ramones Mientras tanto Alex Así Permíteme Y Alex va a estar así Con una gola Y él sentado en su lugar Y mientras yo Como exacerbado Voy a estar platicando Alex necesito un consejo Necesito que me digas Una situación Mientras tanto Alex Va a estar muy atento Y yo Adal voy a estar Diciéndole Ok necesito que me consigas Cierto vehículo Con tal característica Unas características Que tienen que ver Con el chasis Con el tipo de rines Porque tiene que ser Un carro que tenga Unos rines suficientemente Llamativos que giren Y unas llantas grandes Y fuertes Para que entonces Yo salga corriendo Y yo voy para allá Y yo voy para allá Espérame Y así Con su bra en la cara Y en todo el cuerpo Y voy corriendo Y me voy poniendo la chamarra Mientras voy bajando las escaleras Me despido Y soy Perdón No hace falta que me hagan caso Yo voy Y sigo corriendo Y entonces llego a la camioneta Y abro Ya le haremos burla En su momento Facundo y yo juntos Pero Adal Así eran las juntas Que tenía De una situación Que nosotros planteábamos Y que estábamos Como tratando De obviamente Tener un feedback Él nos hacía La actuación Y la mímica Y los diálogos De todo el episodio Lo editaba en su cabeza Mientras lo iba contando Unas cosas sirvieron Para los episodios Y ahí estarán plasmadas En esta segunda temporada Otras pues nada más sirvió Para cagarnos de risa Y entretenernos un ratito Habla Del tipo de persona Que es Adal Que a pesar de haber hecho Todo lo que ha hecho En su trayectoria A pesar de eso Todavía tiene un chingo que dar Todavía tiene un chingo Que aportar Todavía tiene esa energía Y esa ilusión Creativa De también Poner algo de sí Obviamente eso es Por iniciativa propia Porque él lo quería Detrás de cámaras Teníamos una producción En la que Habíamos ya Planeado un montón de cosas Se había desarrollado En los guiones Está por ejemplo Metido gente detrás de cámaras Como Alexa Suart Que es parte de los guionistas Y la gente que se encarga De las locaciones Obviamente La parte técnica De los props Del audio Del video De una cantidad De cosas Es un rompecabezas enorme Que ustedes a lo mejor Obviamente no van a ver Porque son gente Que está detrás de cámaras Pero que Yo les aplaudo Les aplaudí en su momento Les aplaudo ahora Porque queda una temporada Bien chingona Todavía tuvimos grabaciones Super intensas De audio Me tocó hacer grabaciones De audio Después de haber filmado Toda la temporada Pues para hacer la narrativa De todas las situaciones Que iban sucediendo Tenía que grabar las voces Para presentar los retos Para ir diciendo La cantidad de puntos Que llevaba cada uno de ellos Y se me juntó Al mismo tiempo Con el programa Del círculo del 1% Que los que me han estado Preguntando No se preocupen Va a regresar Pero los programas De concurso Ahorita están en pausa Por los Juegos Olímpicos En su momento Por la academia en este Pero vamos a regresar A grabar más cosas Y saldrá la temporada Ahí en Azteca Pero al mismo tiempo Que yo estaba grabando Esos episodios Del círculo del 1% Estaba todo el día Hablando Todo el día Gritando Todo el día Como emocionado Y después llegaba En algunos días De llamado A grabar todas las voces Y yo con la garganta Hecha a pedazos Wey Ok Uno, dos, tres Sí Pero hay una voz Antes de esto Que está escrito ¿No? Y pues bueno Vale madres A la gente Hay que darle Una cosa chingona Y le metí el 277% Para hacer una voz chida Y que pudiera reflejar El nivel de energía Y de emoción Que sucedía En las acciones De estos nuevos episodios De Jalazo Terrajas Además tuvimos Una sesión de fotos Bien chingona Donde pues pareció Que grabamos Un capítulo nuevo Estuvimos haciendo Como sketches Estuvimos haciendo fotografías Estuvimos rapeando Este pelón Se siente muy cabrón No te vas a imponer Porque en la final Yo te voy a coger Estuvimos haciendo Un chingo de cosas Estuvo muy cagado Estuvo muy chingón También les voy a compartir El escorpión suelto en Para que vayan a verlo En mi canal De pelucho en el estuche Todo este contenido Este anecdotario Y suelto en Es totalmente gratis Y es exclusivo De YouTube Pero en Amazon Prime Van a poder ver Solamente en ese lugar Van a poder ver Los episodios completos Háganos un favor Yo se lo estoy diciendo Toda la gente Que está involucrada Que estuvimos trabajando Para ti Si tú ya tienes Amazon Prime Ve No te vas a arrepentir Te la vas a pasar De huevos Si no estás suscrito A Amazon Prime Es un gran pretexto Para que lo hagas En este momento Para que lo disfrutes Y tú dirás Ah es que cuesta caro Ah es que no tengo dinero En este momento No te preocupes Como siempre De copas te lo digo Tal vez no debería decirlo Pero los primeros días Está gratis No te cobran nada Hasta que se acaba Tu periodo de prueba Entonces Te lo puedes chingar Sin ningún problema Para que veas La primera temporada Deja las soterrajas Y la segunda temporada Deja las soterrajas Totalmente gratis Porque ya lo sabes Y no lo tengo que decir O tal vez sí Pero cuando te suscribes A una plataforma Como Amazon Prime Puedes ver el contenido Que quieras No nada más Es la película Y la serie que quieras Cuantas veces quieras Espero que te guste Ojalá lo compartas También este video Y que el boca a boca Es importante Ustedes están viendo Que hay espectaculares Por toda la ciudad Deja las soterrajas Donde estamos El escorpión Facundo y Adal Así que tómale fotos Compárteme en las redes sociales Dile a tus cuates A tus amigos A tus amigas A tu familia A todo mundo Que ya se estrenó La nueva temporada Deja las soterrajas Así que Ahí vayan a verla Mientras tanto Vámonos Que hay que espantar Yo soy Max Montiel Pásenlo en el video Suscríbanse Y nos vemos en el cine Y en Jalas Soterrajas Temporada 2 También Bye